qué onda amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y esta vez les traigo un vídeo ya pues complementando la el otro vídeo anterior que fue probando la mx4 cio que ven que ya la probamos y que funciona perfectamente ahora yo les voy a enseñar cómo es que lo hago funcionar en este playstation 2 slim que es una serie serie 90 mil entonces les voy a enseñar cómo cómo es que yo luego funciona primero que nada pues vamos a necesitar obviamente la mx4 cio y una memoria que tenga en este caso recuerden que la serie 90 mil usa funtuna así es funtuna o fortuna que pues los dos funcionan bien les puedo decir y pues obviamente el mx4 cio si ustedes también tienen una playstation slim de otra serie que si soporta free macbook pues igual van a necesitar una memoria pero que tenga free macbook no cualquiera de las dos van a decidir cómo consigo esta memoria que show recuerden amigos que esas ya las venden hasta preparadas ya no es necesario que ustedes hagan nada simplemente se van miren a tiendas yo en este caso pues siempre utilizó aliexpress para comprar más barato y bien ahí ya las venden preparadas y ustedes váyanse a aquí ya les dice qué modelo soporta hay muchas publicaciones no nomás es ésta entonces ustedes pueden checar donde ustedes quieran y para el modelo de su consola son muy baratas estas memorias ya preparadas por si ustedes no quieren batallar en caso de que ustedes quieran batallar y tengan una original pues simplemente necesitan que un amigo les haga pues su memoria con con funtuna o con free macbook cualquiera de las dos les va a servir que vídeo yo tengo en mi canal por ahí busquen pongan escabar u19 playstation 2 y les van a aparecer todos mis vídeos pero bueno bien entonces en este caso tengo esta memoria recuerden con funtuna porque pues es una serie de 90 mil ok entonces primer paso listo ya está ahora la mx4 si o pues obviamente nada más es el adaptador no viene con nada si se fijan no trae memoria ni nada nosotros hay que ponerle la memoria en este caso ahorita voy a hacer una prueba nada más con una memoria que tengo aquí de 16 gigas que es una kingston ahí pueden ver ok y mandé a pedir también una data de 128 gigas que quién sabe si llegue para cuando ya grabé los últimos vídeos de play 2 pero yo por lo que investigue si funciona por lo que investigue pero bueno y que vamos a necesitar también un adaptado pues para poner la memoria no hay conectarlo a la a la computadora porque esta memoria pues hay que prepararla para que pues no la detecte aquí porque si yo nada más la pongo así pues obviamente no tiene nada así que bien una vez ya teniendo todo vamos a vamos a ir a la computadora hacer el pues la magia no vamos a ir a la compu así que dejen acomodo esto y vamos a ir a la a la pc voy a grabar así con mi celular mi pantalla de la pc para que vean que no hay shanshu yu ok así que bien amigos ya estamos aquí la pc aquí bueno aquí también mi pantalla de la pc y pues primero que nada vamos a necesitar obviamente pues conectar la memoria no en este caso pues vamos a conectarla vamos acá ya la conecte ahí está como ven ya la tengo preparada pero la voy a formatear para que ustedes vean yo la voy a formatear en este caso en ex fat porque si amigos y soporta ex fat la voy a formatear aquí rápido ahí está entonces ahorita mi memoria ya está limpia no no tiene nada vamos a necesitar lo que es este esta herramienta que es o pl manager que pues ahí se los voy a dejar ya saben la última versión porque es la última versión que es compatible con ex fat y pues bueno ya una vez que ustedes la hayan descomprimido y la tengan así vamos a abrirlo a ustedes por primera vez les va a parecer que pongan idioma y la ruta de la carpeta y tal vez en este caso como ya la había configurado pues me aparece esto pero bueno te gustaría crear sí bueno ustedes ya que hayan puesto lo que es idioma luego les va a aparecer lo que es esta parte esto esto les va a aparecer después de poner idioma ustedes lo que van a hacer es poner aquí en examinar y van a buscar la ruta de su memoria que recuerden que en este caso pues es esa la de 16 gigas entonces ahí le doy y le dan aceptar ya les va bien una vez que ya les creó la carpeta pues ya no más le vamos a dar aquí en guardar y listo amigos ya tenemos este preparada la memoria ya cerramos esto vamos aquí a la memoria y vean ya tenemos estas carpetas que son muy importantes para que las detecte el play ok entonces lo siguiente que necesitamos necesitamos una necesitamos un iso de nuestro juego aquí está nuestro juego aquí tengo ya mi carpeta con mis con mis juegos bien aquí están aquí están mis juegos entonces como yo lo formate en ex fat pues tengo permitido pasar archivos más pesados no entonces estos juegos donde los paso acá vemos la carpeta que dice dvd ahí simplemente van a hacer esto arrastrar y ya lo que vamos a hacer es la ventaja de ex fat que nos permite simplemente arrastrar el archivo ok esto entonces vamos a esperar que pase esto y regresamos bueno amigos ya pase todo lo que quería pasar miren ahí está todo lo que yo pase hasta pase uno más que tenía yo guardado y pues bueno ahí está ya entonces ya podemos desconectar lo que es nuestra memoria de la pc y listo amigos ya terminamos de hacer esto ahora pues simplemente es sacamos la memoria de aquí la ponemos aquí en el adaptador y ya está vamos a conectar lo que es el play y vamos a probar para que ustedes vean que todo funciona correctamente ok así que espérenme listo ya tengo todo conectado vamos a encender la consola está trabajando ya la memoria vamos hacia acá vamos a usar un poquito recuerden que es una serie de 90 mil entonces tengo que meterme al al opl de esta forma recuerden que es para la serie es 90 mil no tenemos que entrar así por medio de el poderoso funtuna o fortuna lo que quieran usar y ya de ahí arrancamos lo que es el opl también recuerden que yo tengo la última versión del opl bueno amigos una vez aquí vamos a configurar lo que es la memoria para que no la detecte vamos a ir aquí a settings y van a bajar hasta donde dice bdm start mode ok ahí le van a dar a la derecha damos aquí con x y acá abajo ponen en on donde dice mx4c o por defecto viene en off ustedes ponganlo en on y listo le dan ok y simplemente se van aquí a donde dice save change o bueno salvar los cambios y listo amigos eso es todo y ahí están nuestros juegos un poquito ahí están nuestros juegos que pues recuerden que que pasamos no y les voy a enseñar que como pues si funcionan correctamente y pues así de fácil amigos simplemente es tener las dos memorias si ustedes se fijaron el proceso súper sencillo no tarde mucho la memoria que con la que probé pues está bien también recuerden que si ustedes llegan a tener problemas con alguna micro sd es porque o es china o ya no sirve para que lo tengan muy en cuenta porque de seguro alguien me va a decir oye pero a mí no me sirvió la memoria no sé qué recuerden que hay muchísimas memorias chinas en el mercado tengan mucho cuidado y pues también recuerden que pues deben de tenerla pues mínimo en buen estado para que pues funcione si no obviamente les va a fallar les van a dar errores y cosas así entonces tengan siempre siempre eso en cuenta amigos ok para que pues luego no no me anden mencionando ahí de ah es que no me funcionó y no sé qué pues tengan eso en cuenta amigos pero pues bueno ahí está este videito que como les dije lo quería yo hacer complementario al otro para que pues ustedes estuvieran ahí todo todo correctamente y no les fallara nada este también les recuerdo que pueden conseguir súper súper sencillo pues las cosas aquí en ad express las dos las dos memorias las pueden conseguir súper baratas ok así que bueno amigos eso es todo recuerden dejar su poder su like suscribirse compartir y activar la campanita para que estén atentos a más videos muchas gracias a todos amigos y nos estamos viendo en un próximo video bye copas chau chau